El día de hoy, Sofía Ramírez nos platica en Opinión 51 sobre el que será el tema, la reforma eléctrica. A un par de semanas de que se celebre la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México no llega con un plan para transitar de un uso de combustibles fósiles a un uso de energías más renovables con suficiente información y sobre todo sin suficiente inversión ni un plan para conseguirla. La iniciativa eléctrica presentada por el presidente el pasado 30 de septiembre, para empezar, nos cambia todas las reglas del juego. No solo cambia la ley, cambia la constitución. Y a partir de ahí empieza una nueva historia para atraer o alejar la inversión privada que nos permitirá generar mejores energías limpias y sobre todo, pues transitar hacia esta evolución energética que tanto necesitamos. No se trata solamente de creer en los mitos que todo el mundo quiere escuchar. Nos encanta oír que habrá energía eléctrica para todos a mejores precios. El problema está en que esa energía eléctrica no se puede generar de la nada y necesitamos inversión para ello. Soy Sofía Ramírez y me puedes encontrar en Opinión 51.